Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es un geek En la sociedad actual el termino geek suele ser muy utilizado como una forma de describir a ciertas personas que tengan habilidades y amor a temas en particular Más allá de un simple concepto, este termino proviene de una cultura e identidad que ha ganado mucha popularidad durante las últimas décadas Definición de geek Cuando nos referimos al termino geek, hablamos de una persona que demuestra sumo interés y posee habilidades destacadas en diversas áreas o ámbitos en específico Estos pueden desarrollarse en áreas como la informática, tecnología, videojuegos, ciencia ficción, cine, cómic, música o cualquier tema que se relacione con la cultura pop Por su parte, los geeks se conocen por su gran conocimiento y dedicación en sus respectivos temas de interés Así como también muestran su pasión y entusiasmo por comprender y explorar sus áreas de interés En general, los geeks se caracterizan por ser introvertidos, creativos, curiosos y por estar dispuestos a adentrarse a mundos alternativos o imaginarios ¿Qué es ser un geek? En la cultura moderna, ser un geek es mucho más que solamente tener intereses en ámbitos específicos Esto también implica tener una mentalidad y pasión por sumergirse y explorar un campo extenso de conocimiento hacia un tema particular Por ello que una persona geek se caracteriza por su dedicación y entusiasmo irrompible hacia sus intereses Esto puede ser desde videojuegos, tecnología, desarrollo web, cómics y música hasta ciencia ficción o cualquier otra área relacionada con la cultura popular Por otra parte, un geek se considera que es un miembro de la tribu urbana que encuentra pasión y conexiones en la cultura tecnológica y pop Además, ser una persona geek también significa tener conocimientos profundos y detallados en el campo de su interés ¿Cuáles son las características de un auténtico geek? Las características que definen a un auténtico geek puede variar dependiendo de la persona Sin embargo, a continuación describiremos algunas de las características más comunes que los representan Profundo conocimiento en un área específica Geek auténtico tiene un conocimiento muy detallado y profundo sobre el campo de su interés Esto demuestra que son grandes expertos en su área y que disfrutan explorando y aprendiendo cada aspecto de ella Pasión y entusiasmo desbordantes La comunidad geek se destaca por su entusiasmo y pasión incrementables hacia sus intereses Ellos no paran de hablar, discutir y compartir sus conocimientos con otros a quienes les apasiona el mismo tema Curiosidad insaciable Una persona geek tiende a tener una sed constante de conocimiento Ellos siempre están buscando diversas fuentes de conocimiento Investigando, descubriendo y aprendiendo cada día más sobre su tema de interés ¿Qué es la cultura geek? En la actualidad, la cultura geek se ha convertido en un fenómeno social Que engloba a personas con diversos intereses y pasiones por temas específicos Esto puede estar relacionado con la tecnología, los cómics, los videojuegos, la fantasía, la ciencia ficción Y muchos otros aspectos que forman parte de la cultura popular Asimismo, la cultura geek se caracteriza por su profunda dedicación y conocimientos En cualquiera de los temas mencionados con anterioridad La cultura se diferencia del resto por su enfoque en la creatividad, originalidad y autoexpresión Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal Déjalo saber en la caja de comentarios Adiós